¿Cómo estás Carmen Pizano? Buenas tardes. Hola Rondo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Que sí, hoy se dio el primer encuentro ya oficial entre el gobernador en turno, Miguel Márquez Márquez, y el gobernador electo, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. Fue, comentarte, llegó Diego un poco antes del mediodía. Primero salieron ante los medios de comunicación y dieron escasas declaraciones. Solamente hablaba Miguel Márquez Márquez de una transición tranquila, hablaba de que va a ser tal vez la primera transición, el primer proceso de transición y de entrega a recepción ya digitalizado, y que le tocará a Diego Sinúe evaluar las políticas públicas que se han implementado en los últimos seis años para definir a cuáles les va a dar seguimiento y cuáles ya van a desaparecer. En su intervención, Diego Sinúe dijo que está tranquilo y que, porque él colaboró con Miguel Márquez en la administración estatal, hay que recordar que durante dos años aproximadamente fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, antes de que dejara el cargo para ir en busca del gobierno estatal, y que está tranquilo porque conoce a Miguel Márquez y está seguro que le va a entregar buenas cuentas de la administración estatal. Tenemos un pequeño video donde el gobernador... Todo miel sobre hojuelas, todo tranquilo, todo... bueno, felizotes de la vida, muy bien. Tenemos un video de Miguel Márquez, podemos verlo, donde habla un poco... Claro, claro que sí, vamos a verlo, Carmen. Gracias, obviamente, el gobernador, el presidente, Diego, pues, ¿cuáles políticas públicas han aplicado bien? ¿Va la pena que sí consideran darle seguimiento, continuidad? ¿Habrá algunas que, por su característica, habrá de revisar y de, este, obviamente ajustar? ¿O habrá también algunas que, en su momento, también podrá eliminar? Esta ya será la decisión del seño característico que impriman en la próxima gobernatoria. Entonces, pues, está literalmente, para efectos prácticos, no legales, pues, abierto ya el tema de transición, ¿no? En el cual no tenemos ninguna duda que será una transición ejemplar en el Estado de México. Entonces, Diego, pues, bienvenido a Palacio de Gobierno y enhorabuena. De veras, eh, me da mucho gusto. Hace casi un año, aquí estaba agradeciéndole su tarea, su trabajo como Secretario de Desarrollo Terminano. Y hoy, gran gusto, ¿no?, que estés aquí para trabajar con los guanajuatenses y que lo hagas, pues, con toda la pasión, con todo el amor y todo el cariño que se merecen los guanajuatenses. este Estado, que es grande y es grande por su ciudad. Bueno, abuela, nuevamente le digo gracias, y un reto muy interesante. Gracias, gobernador. Bueno, Márquez, se ve feliz Márquez de dejar el poder a diferencia de otros gobernadores que lo extrañan, creo que sí está ya cansado. Sí, ya está. Y feliz además de haberse dejado a su colaborador, al que él hizo desde una posición en la que venía de la imputación federal y no se le veía todavía una perspectiva como la que finalmente se logra, ¿no? Así es, así es, Arnaldo. Y bueno, después de esta breve intervención ante los medios, se reunieron en privado en el despacho del gobernador Miguel Márquez Márquez, y comentar que previo a que traiga la reunión con Diego, pudimos platicar con Márquez sobre el tema del veto a la reforma del Código Civil, de manera concreta, a la reforma al artículo 365-A del Código Civil, en el que se plantea que los padres de familia tendrán que mantener a sus hijos hasta los 24 años, en caso de que se inicie un juicio, porque, bueno, la defensa que ha iniciado la bancada panista, después de que el gobernador dijera que está convencido de vetar la reforma, porque él es de la idea, de la cultura del esfuerzo, fue precisamente eso, que no es que ya de cajón, todos los padres de familia estarán obligados a mantener a sus hijos hasta los 24 años, sino que el hijo tendría que iniciar un juicio, y que un juez determine que efectivamente están obligados los padres de familia a darles alimentos, que consiste desde, la educación, la ropa, la comida, todo lo que conlleva. Entonces, hasta hace unos días Miguel Márquez hablaba de vetar esta reforma aprobada solamente con el voto de los diputados de Acción Nacional, pero hoy que lo entrevistamos, adelantaba que vence el miércoles el plazo que tiene para poder ejercer este derecho que tiene al veto, pero que ya habló con José Álvarez Brunel, que es el coordinador de la fracción panista, y comentarse que él se va a quedar como coordinador, aunque Héctor Jaime Ramírez Barba ya regresó de la licencia, quien se mantendrá como coordinador de la bancada es Álvarez Brunel, y bueno, que ya después de hablar con él, pues se dio cuenta que los medios no manejamos de manera correcta la información sobre esta reforma, y que ya le explicaron... que no tenía información directa del Congreso, si tiene ahí muchos enlaces... No, y además Arnold dijo que ya la había estudiado y que después de estudiarla él estaba seguro de que no iba a la reforma, pero finalmente hablando con Álvarez Brunel dice que pues bueno, ahí está la reforma y que hay que ser respetuosos de lo que hicieron ya los diputados locales, el plazo para que él pueda vetar la vence el miércoles, dice que habrá que esperar hasta el miércoles, pero pues yo puedo adelantar que no, ya no la va a vetar después de esta reunión y hay que mencionar también que el PAN ha iniciado, el PAN en el Congreso ha iniciado una campaña para decir que se tendría que iniciar un juicio para que los hijos puedan ser mantenidos hasta los 24 años y también mencionarte que decía el gobernador, perdón, un paréntesis, cuando se hace la mesa de trabajo para analizar esta iniciativa que presentó el diputado suplente Ismael Sánchez, suplente de Héctor Jaime Ramírez Barba, el Poder Judicial lo que le señalaba al Congreso del Estado era ¿por qué poner un tope de edad? O sea, que ellos no veían viable porque se pudieran dar situaciones en las que incluso tendría que ser 25, 26, 27 años cuando se tenga que seguir dando manutención a los hijos, sobre todo cuando se habla de alguna discapacidad o bueno, son múltiples factores y decía el Poder Judicial ¿por qué ponerle una edad de 24 años? Esa fue la observación que hizo el Poder Judicial y hoy en entrevista con el gobernador decía pues este si ya existe una jurisprudencia de la Suprema Corte los jueces pueden hacer uso de esa jurisprudencia entonces ¿para qué reformar el Código Civil? Si finalmente los jueces van a decidir si toman la edad de los 24 años que está establecido actualmente en el Código Civil o si hacen uso de la jurisprudencia entonces bueno, finalmente Lo cual revela que es una reforma bastante inútil Exactamente La jurisprudencia existía es un criterio de un juez vamos a ver que esto implica cuántos casos y como dice el Observatorio Ciudadano de León sin ningún análisis previo de la realidad que vive Buenajuato Exacto así es, Hernando porque incluso yo recuerdo mucho cuando sacamos primero el tema de la iniciativa con Ismael y el juicio que él llevó contra su padre que fue lo que finalmente fue el punto de partida para que él llevara la iniciativa y la abanderara todo el Partido Acción Nacional en el Congreso se le preguntaba a Ismael cuántos son los casos cuántos jóvenes se verían beneficiados y él hablaba de casos generales hablaba de cuántos jóvenes existen entre los 18 y los 24 años en el Estado pero no se tiene el dato exacto de cuántas carpetas se han abierto cuántos expedientes perdón se han abierto en el Poder Judicial donde los hijos están exigiendo a los padres manutención porque todavía están estudiando y bueno no hay estadísticas reales y a la fecha pues se aprobó una reforma nada más porque pues como te comentaba el diputado Ismael Sánchez llevó un juicio que perdió cuando intentaba que su padre le pagara el posgrado sí llevó su propio caso al término general muy bien Carmen pues te va a tocar estos días ahí está muy de cerca en este inicio del proceso de transición ya no habló Diego sino Rodríguez de su gabinete ¿verdad? no mira nos lo comentaste que estuvimos esperándolo como cerca de una hora y pues estaba todavía en reunión con el gobernador Miguel Márquez después se nos avisó de último momento que estaría haciendo un recorrido en el Mercado Hidalgo con Alejandro Navarro para dar las gracias a los ciudadanos por haber votado y nada más comentar sí bueno se cortó la llamada creo que ya ya nos lo recuperamos son las 2 con 59